Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé si os enseña la página de Cagel, vais a tener que entrar con la cuenta esa que tenéis que tener, que ya os he dicho mil veces que la tenéis que crear, una cuenta que no sea del instituto y yo lo he explicado siete veces ya y todo el mundo empieza a buscar aquí, ¿vale? Cagel es una página, hace 40 años, el cardiólogo del hospital, ¿cuál es el hospital de Málaga más grande? ¿Cuál es? El hospital civil de Málaga, el que es más antiguo. Una persona que lleva 40 años jurando a gente de enfermedades coronarias, tiene una experiencia y una serie de registros con información. Datos de un paciente, paciente, ingreso, razón, presión, pulsaciones, colesterol, análisis, mil cosas. Esos datos no estaban en ningún lado, ¿vale? Esos datos son valiosos. Entonces a alguien se le ocurrió cuando empezó a salir lo de Big Data, Big Data no salió hasta que no teníamos tanta información y no nos dimos cuenta de que podíamos analizarla, ¿vale? En mi época se decía, si estudia más, va a ganar más dinero. Sí, pero hay pruebas, porque alguien te puede decir, si hay pruebas, sí, sí, ahí están las pruebas. Big Data, coges a todo el mundo, a todo el mundo, lo analiza y ves que sí, que efectivamente es así, tío, que la gente que tiene más dinero, oh, que para sorpresa de nadie es así, ¿vale? Es así, quien estudia más gana más dinero. Luego hay gente que cree que, espérate, mi cuñada, si escucha el vídeo me denuncia, mi cuñada. Ah, pues yo a tu sobrina, a mis niñas les doy, siempre se me olvida esa palabra, eso que toman que es agua con azúcar, que no es medicina, ¿cómo es? Que dicen que te cura, pero es mentira, del bolario de eso que compras allí, lo voy a buscar, es que hay palabras que se me van, ¿cómo? Ese tipo de cosas. No, no, ustedes saben lo que estoy diciendo, ¿cuántos días la palabra decían? Ah, homeopatía, homeopatía. Pues yo le he dado homeopatía a la niña y se ha curado, una cosa para la gripe, es que se iba a curar de todas maneras, no se iba a morir. Ahora, si tú quieres creer que la niña se iba a poner muy mala y se iba a morir, le iba a enterar pulmonía, si tú no le das a eso, la niña, como dice un amigo mío, la gripe con medicina son siete semanas, siete días y sin medicina una semana. O sea, tú vas a estar malo, igual con la gripe vas a pasar virus, si te tomas medicina te vas a sentir un poco menos mal, pero de todas maneras vas a estar malo, ¿vale? Las medicinas te quitan un poco el dolor, pero la gripe te va a durar igual. O sea, el virus dura lo mismo en el cuerpo, no se va a quitar. O sea, es que con medicina te duele menos la cabeza, te duele menos el cuerpo. Entonces, tú te puedes creer eso y decir que la homeopatía funciona. Te puedes creer que si sales a bailar al campo va a llover, como hacían los indios, pero tú sabes, o sea, nosotros sabemos que eso no funciona así. Pero tú crees, porque pasa una vez, tú dices, bueno, le he dado homeopatía a mi niña y se ha curado de la gripe. Se ha curado porque se tenía que curar, porque le has dado otras medicinas. Pero tú se lo achacas a la homeopatía, entonces la homeopatía es lo mejor del mundo. Lo que no tienes en cuenta es lo demás, tú solo tienes en cuenta un caso. ¡Hostia! Es que Cristiano Nordano no ha estudiado en millonarios. Ahí están todos los demás, ahí está Cristiano y todos los demás. Es que Ana Mena no ha estudiado en millonarios, vamos de eso. Claro, claro. Ahí están todos los demás también. Ahí están metidos en esas estadísticas. Entonces hay gente que se queda con eso. Como excusa está muy bien para no estudiar. Como excusa es que no hace falta estudiar porque este no ha estudiado y tiene éxito, tío. Pero mira los otros 7 millones de personas que se han estudiado, chalao. Dios, que hay que mire a todos los datos. Entonces la ciencia de datos lo que intenta evitar es eso. Que no sabemos si es verdad o no, vamos a estudiarlo. No os voy a enseñar la noticia. Si alguien es realmente curioso, la buscará. No la voy a leer entera. Creo que la tengo aquí. Sí, esta. Si alguien es curioso, ya expliqué cómo se lee esto. La buscará. Os podéis leer esto. Y daros cuenta de que, como un científico, no dice que los móviles sean malos y que son lo peor del mundo y que son los demonios. Dice que todavía no lo sabemos. Que como no lo sabemos, mejor tener cuidado. Y cuando lo sepamos, pues ya, ¿qué habría que hacer para saberlo? Pues os podéis ofrecer a un estudio científico. Vamos a hacerlo de aquí a cuando terminéis selectividad, dejad los móviles. Y estudiamos vuestras notas. Y en las otras clases de primer o segundo bachillerato, les dejamos los móviles, comparamos notas. Y entonces podríamos llegar a una conclusión de si los móviles influyen. Sería brutal. Yo ya lo sé. Prever el futuro, sí. Sería brutal la diferencia. Pero, como no vais a querer... Esta es la frase brutal. O sea, nuestra atención se ha convertido en un bien rentable. Lo que quiere Zuckerberg es vuestra atención. ¿Vale? Cuanto más atención le presteis, mejor para él. Más dinero ganáis. Pero bueno, ya está, ustedes mismos. Como ya sois mayores y responsables... Mayores y responsables. Sigo. Pues dijeron, Guillo, vamos a coger los datos y los vamos a juntar y los vamos a poner gratis en internet. Porque yo, el médico, pues yo voy a vender los datos. ¿A qué le voy a vender los datos? ¿A qué le va a interesar a las enfermedades de corazón? Pues un montón de gente que las quiere investigar. Lo bueno no es eso, que te ponen la información gratis. Sino que a lo mejor, además, hay competiciones. Si tú te creas tu algoritmo de Machine Learning, coges los datos y le dan premio al que saca las mejores conclusiones sobre esos datos. Te explota la cabeza. Pues sí. ¿Eh? No sé. Me da igual. Que gane y ya está. Un caramelo. Que me da igual. Que hacen cosas útiles. Datos. ¿Qué tenéis que buscar? Primero. Ponéis filtro CSV. ¿Por qué CSV y no otro formato? Porque para otro formato hace falta un programa para abrirlo que no tenemos. Entonces yo me descargo el CSV y ya está. Formato está feo, pero por lo menos se ve. Gratis Commons. No quiero Gratis Commons. Me da igual. Que cuesten dinero. Si para lo que queremos. Aquí, hola. Hola. Hay un profesor dando clases. Gracias. ¿Qué datos quiero? Pues la verdad es que yo qué sé. Me importa poco, pero yo qué sé. No sé. Mujeres Carva. ¿Por qué? Además están organizadas por lo que más se analiza. Predicción de infección del virus del SIDA. Existencia en Walmart desde el año 2000. ¿A quién le interesa? Bueno, pues hay gente que le interesa. ¿Vale? Pero no sale como yo. Yo he buscado tetas. ¿Por qué? Porque busqué para analizar el cáncer de pecho. Y aquí tenéis archivo de cáncer de pecho. No era lo que pensaba hacer, pero ya me lo voy a descargar. Este archivo es manejable. Yo solo quiero que me mande un archivo manejable. Hay un archivo de 3 gigas de información de esto. Ese no lo vamos a analizar, pero este sí. Intenciones. Que sepáis descargar un archivo, que sepáis descomprimirlo, porque hay gente que no sabe descomprimir ni guardar. Hay gente aquí que todavía se va a reciente. Digo, ¿dónde va? ¿Dónde va, tío? Las cosas se guardan en descarga. Y luego las descomprime. Extraer el archivo 10. Que había que ponerle un nombre, pero bueno. Lo voy a dejar así. Pero ya dentro de la carpeta esta, yo solo quiero que me mandéis este archivo. Pero este lo voy a analizar, ve qué datos tiene. De todas maneras, para saber analizar unos datos, tú tienes que tener conocimiento del dominio. Del dominio me refiero a lo que va. Si yo veo estadística de esto mismo, que me dice edad, raza, estado matrimonial, estado del cáncer, tú pongo que será, pero ya me pierdo, porque yo no sé de qué está hablando. Pero si yo veo las estadísticas del baloncesto de la noche de la NBA, como conozco el dominio del baloncesto, pues me entero. Punto, reboto, asistencia, porcentaje de tiro, no sé qué, eso lo entiendo. Esto no lo entiendo tanto. Entonces, para analizar los datos, sí hay que tener un poco de conocimiento del dominio. ¿Qué es lo que no tienen las inteligencias artificiales ahora mismo? No tienen mucho conocimiento de lo que están estudiando. Pero sí analizan los datos bastante bien. Entonces, yo de los datos de, a ver cuántas mujeres hay aquí. 4.025 mujeres, yo tengo la edad, si están casadas o divorciadas. Si son blancas o negras, lo pone, yo no soy racista. Yo puedo sacar relaciones, viva y muerta. No hago bromas, pero puedo relacionar el estado civil con la posibilidad de estar casado. De morir por cáncer de pecho. ¿Tiene algo que ver? ¿Tú crees que no? ¿Os enseñé la página que enseña la diferencia entre correlación y causalidad o no? Una cosa es que esté, o sea, que uno y otro aparezcan a la vez y otra que haya causalidad. Es decir, a lo mejor, lo digo de broma, no de broma, sino digo, imaginaros que la mayoría de las mujeres, hay más probabilidad de que muera una mujer de cáncer que está casada que la que no. No, hay correlación, pero no hay causalidad. O en principio no debería haberla y tú luego que tienes que buscar la causalidad, no la correlación. ¿Nadie has explicado esa diferencia? Venga, voy a perder tiempo. ¿No os he enseñado la página esa? A ver si la encuentro. Sí, sí, sí. No, no la encuentro. Bueno, ya la encontraré y os la pondré. Pero hay una persona que ha encontrado, que pone, relaciona el número de la cantidad de cerveza bebida con la cantidad de ataques de tiburones y hay una correlación de uno a uno. Entonces tú dices, cuanto más bebe cerveza la gente, más atacan los tiburones. No tiene nada que ver, pero hay correlación. Vuelvo a repetir, un archivo, el que sea, lo descomprimís y me mandáis el CSV. Uno, yo hago otro.